¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar sobre los últimos refuerzos que se han confirmado en el mundo del fútbol, en el mercado de verano, refuerzos del fútbol internacional europeo sobre todo. Los mejores equipos siguen moviendo sus piezas, siguen dándose incorporaciones importantes. Esta es la parte número 24 de esta sección del mercado. Por si quieres ver todos los otros refuerzos que se han estado dando, puedes ver las distintas partes en el canal. Se han estado subiendo poco a poco un par de vídeos por semana, así que no olvides apoyar este si quieres seguir trayendo esta sección. Y amigos, comencemos. Iniciaríamos por un fichaje que ha cerrado el equipo de Mónaco, y en este caso estaríamos hablando sobre Mohamed Salizou, el defensa central que se encontraba en Southampton, tiene 24 años, llega por la cantidad de 15 millones de euros. Así hicieron oficial al 100% la incorporación de este futbolista, a pesar de que media Premier League iba tras él. Siguiente de la lista, el fichaje de Lucas Moura. El futbolista brasileño de 30 años llegó totalmente libre al equipo de Sao Paulo. Este equipo donde en su momento, bueno pues, ya lo tuvo en sus filas, el futbolista brilló bastante en Europa en equipos como París, Tottenham, y ahora regresa a la Liga de Brasil. El siguiente movimiento es el de Ronnie López, el cual se encontraba en el equipo de Sevilla, y cambia Sevilla por ni más ni menos que el equipo de Braga. Se hizo 100% oficial su traspaso, el futbolista de solo 26 años ahora estará probándose en este equipo, y llega totalmente libre a este club. Siguiente movimiento, el nuevo delantero de la Real Sociedad. En este caso hablaríamos sobre André Silva. El futbolista portugués de 27 años llega a préstamo a la Real Sociedad, después de haber estado en equipos como en Trak Frankfurt, AC Milan, en Leipzig. Bueno, pues ahora estará defendiendo los colores de este equipo. Ahora toca hablar sobre un refuerzo que ha cerrado el club de Monza. En este caso estaremos hablando sobre Danilo Di Ambrosio, el lateral que le pertenecía a Inter de Milán. Tiene 34 años, terminó contrato y ahora ha firmado con este equipo, ya que en Inter no tenía posibilidades de seguir jugando y con la llegada de Juan Cuadrado prácticamente era desplazado del proyecto. Siguiente movimiento, un fichaje que cerró el equipo de Galatasaray. La Liga de Turquía ha estado bastante activa y ahora cerraron la incorporación de Karim Demirbay. El futbolista de 30 años llega por la cantidad de 4 millones de euros, uno que ya llevaba bastante tiempo en el equipo de Bayer Leverkusen y ahora llega para hacer un nuevo refuerzo de Galatasaray que se ha reforzado muy bien. Siguiente movimiento, el nuevo equipo de Asier y Yarramendi. El futbolista de nacionalidad española abandona la Real Sociedad con 33 años, lo hace totalmente libre y llega a la MLS para hacer exactos a FC Dallas. Así se confirmó al 100% la transacción y el español ya bastante experimentado estará en Estados Unidos. Nuevo refuerzo para el equipo de AC Milan. Estaríamos hablando sobre Junus Musa, el extremo que se encontraba en Valencia. Tiene solo 20 años de nacionalidad estadounidense. Abandona Valencia por 20 millones de euros y llega directamente al equipo de AC Milan. Confirmaron ya al 100% y fue totalmente presentado este fichaje. Siguiente movimiento de la lista, en este caso, la llegada de Josco Guardiol directamente a Manchester City. Se convierte en el fichaje más caro de un defensa. 90 millones de euros pagó Manchester City por esta incorporación. El futbolista croata solo tiene 21 años, llega procedente de Leipzig como un excelente refuerzo. El siguiente movimiento de la lista estaríamos hablando sobre un refuerzo que ha cerrado el equipo de Chelsea. En este caso es Axel Di Sassi. El futbolista tiene 25 años, llega por una cifra bastante potente, 45 millones de euros. Así, confirmaron al 100%, ya no estará en Mónaco y ahora llega con los Blues que han tenido bajas importantes. Otro de los movimientos, el nuevo equipo de Daichi Kamada. El futbolista japonés que se encontraba en Eintracht Frankfurt, tiene 26 años, terminó su contrato con el equipo alemán y habían muchos equipos interesados en él, Borussia Atleti, pero al final la Lazio se hizo con sus servicios. Ya fue totalmente presentado, ha pasado reconocimiento médico el Nipón. Otro de los movimientos que en este caso está por concretarse es el de Gonzalo Ramos. El delantero centro portugués de actualmente ni más ni menos que 22 años podría llegar a Paris Saint-Germain por una cifra cercana a los 80 millones de euros. Entonces, una posibilidad, el acuerdo está muy cerca de concretarse y este podría ser otro refuerzo para los parisinos. Y el último que tenemos en esta lista, Manchester United presentó a su nuevo refuerzo, Rasmus Hooglund. El futbolista de nacionalidad danesa llega procedente de Atalanta hacia los Red Devils por la cantidad de 75 millones de euros más 10 millones en variables. Así confirmaron al 100% y fue totalmente presentado ya con los Red Devils su nuevo refuerzo. Gracias por ver el video.